¿Has experimentado alguna vez vergüenza por pecados que has cometido? Tengo que confesarte que a lo largo de mi vida he experimentado varias veces esa vergüenza en mi corazón. Sé lo que se siente. Generalmente, la vergüenza suele venir acompañada también de condenación, haciéndonos sentir sucios e inútiles, indignos del amor de Dios. Mi querido amigo, si estás experimentando esos sentimientos en tu vida, hoy es el día de ser libre de ellos. Jesús no te acusa ni te condena por tus fallos. Al contrario, Él te extiende su mano en este día y te dice, sígueme. Él lava tus pies así como lavó los pies de sus discípulos y pone sobre tu vida nuevas vestiduras. La Biblia dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esos sentimientos de vergüenza y esa acusación son una estrategia del enemigo para hundirte en la miseria. Es tiempo de que salgas de eso. Hoy es el día de levantarte en el nombre de Jesús, de usar las claves que hemos visto durante estos días y de permanecer firme en la libertad preciosa que Dios tiene para ti. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque me has hecho más que vencedor por medio de ti. Gracias porque nos limpias y quitas de nosotros esa vergüenza para que podamos seguirte con unas fuerzas renovadas y permanecer firmes en tu libertad. Gracias por tu frescor en nuestras almas, por tu increíble libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Eres precioso ante sus ojos, querido amigo. Eres un milagro.